Vicky Mireles, candidata a diputada federal, Manuel Antunes Oviedo, candidato al gobierno de Michoacán y Manuel Moncada, dirigente del Movimiento Ciudadano, iniciaron un ayuno de 24 horas afuera del edificio de la PGR en México para exigir la inmediata liberación del ex líder autodefensa José Manuel Mireles Valverde. Y creo que en todo el país la justicia es demasiado selectiva. Tenemos hijos de un gobernador que se libera por 7 mil pesos, se le saca un video y está libre. Y el caso de Mireles por una injusticia, por manejar las autodefensas, por liberar del flagelo que teníamos en Michoacán. Apoyados por el también candidato a diputado federal del Movimiento Ciudadano por el Distrito 12, Hipólito Mora Chávez, quien solo se sumará al ayuno unas horas por motivos de salud, manifestaron su rechazo a la determinación de la PGR de interponer el 22 de abril un recurso de revisión del caso Mireles, luego de que el pasado 31 de marzo un tribunal unitario había concedido la revocación del autodeformal prisión para liberarlo. La PGR se ha convertido en un abogado del diablo, libera y no interpone los mismos recursos cuando se trata de criminales. Hay criminales sueltos en Michoacán, los que cometieron crímenes en La Ruana en el enfrentamiento andan por las calles del Estado. Los manifestantes solicitaron también la liberación de los más de 300 autodefensas que fueron detenidos durante el movimiento armado y continúan presos en diferentes penales del país. El dolor que está viviendo él en ese encierro, 10 meses hoy, 10 meses con sus guardaespaldas y 783 autodefensas presos. Eso es lo que vengo a comentarles. Hoy vengo aquí como hermana, como familiar de José Manuel Mireles Valverde. Hipólito Mora lamentó la forma de actor de las autoridades, quienes dijo solo han utilizado a los autodefensas para sostener intereses ajenos a los de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.